La campaña va a hacer un partido, la de la lejos de corazón, la de la lejos de corazón. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, DIN, DIN. 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 DIN, DIN. DIN, DIN. Sentimiento antioqueño, roje azul mi pasión, que no puede parar. El DIM, yo siempre seré del DIM, soy paisaje del Medellín. Sí, sí, sí señores, una vez más volvemos a estar al aire con DIM Radio, el programa que transmite el sentimiento más puro, más hermoso y más lindo creado por Dios, el Deportivo Independiente Medellín a través de los 1440 AM de Colmundo Radio. Súbal y hace solo de guitarra. Ah, se acabó el solo de guitarra. No importa el equipo del pueblo. Como siempre, saludo a mis compañeros en la mesa de trabajo, a Jonathan en el Control Master, a toda la gente que nos escucha a través del Tuneín, Colmundo Medellín, así nos encuentran. Y a todos los que participan a través del numeral DIM Radio 1440 AM en Twitter. Se jugó la fecha 18 y bueno, seguimos ahí. Todos empataron, todos empataron. Todos los que están peleando, empataron. Se viene la 19, donde tenemos que ganar. Y vamos con toda, mi querido Carreño. ¿Cómo amaneces? ¿Por qué te estás riendo de mí, hombre? ¿Qué dices? ¿Ahora qué dices? Oh, bien, bien, bien. ¿Qué más, don mi querido Seba? Mi querido y mi querido, ¿no? Estamos muy queridos hoy. Hoy estamos queridos. Vamos, Rove, tenemos que ganar. Y don querido Jonathan también está ahí. El querido Julián Johnson también está en la línea de 500. Bueno, el saludo cordial para toda la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Empató el Poderoso, una cancha difícil. Ya hablaremos de este empate que se trajo de San Juan de Pasto. ¿Vio el partido, don Sebas? Claro que sí. Bueno, ok. Así que tiene conocimiento de causa para que ahora nos exprese su opinión de lo que fue este encuentro. Don Julián Johnson, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Dónde está usted a esta hora? Bienvenido. Buenas tardes, Oscar. Saludo cordial para usted, para todos los oyentes, para Sebastián, mis compañeros. Y pendiente de la salud de mi papá, de don Eduardo Miguel Johnson Ibáñez, que una pronta recuperación, acompañamiento por parte de su esposa, doña Nora, de sus hijos, Juan Miguel y Eduard, y este servidor que siempre está presente hasta el final con el papá, hermano. Y bueno, de igual forma no se puede dejar la información, ni mucho menos que el hincha no se entere lo que está pasando y lo que va a pasar con el Poderoso de la Montaña. Bueno, hoy descanso del Deportivo Independiente Medellín, están en reposo, mañana comenzarán a trabajar y a preparar lo que será el partido del sábado, 7 y 45 de la noche, enfrentando a Envigado Fútbol Club, la última fecha de la etapa de clasificación. Y el miércoles, de una, después de terminado el partido con Envigado, el miércoles arrancan los cuartos de final. Esto es rapidito, esto es de una. Esto se va a ir rapidito, este torneo Águila 2018. Medellín en la cuarta posición, 33 puntos, está igualado con Once Caldas, con el Deportes Tolima, que mañana se pone al día con el calendario, enfrentará a Once Caldas. Nos conviene la victoria de uno de los dos, pero no nos conviene el empate. Que gane uno de los dos, pero que no haya empate, porque entonces nos sacan de los cuatro primeros. Porque Once Caldas es tercero con 33, Medellín es cuarto con 33, Tolima es quinto con 33. Ah, bueno, nos sacan, pues, pero por esta fecha, porque si ganamos estamos en los cuatro primeros. Por eso le, no, no, porque si hay un empate. Y si todos ganan el domingo, quedamos por fuera. Sí, señor, quedaríamos de quintos. O sea, que gane uno. Que gane uno, para que ganando el partido que viene. Que gane Tolima. Sí, puede ser. Pero que gane uno. Sí, porque Once Caldas viene detrás, en la regla. Ajá. Que gane Tolima. Ah, sí, sí, buena mirada, excelente, que gane Tolima. Vamos a hacerle fuerza a los pijados. Don Julián Johnson, ¿usted con qué se viene hoy? Sé que está muy ocupado en eso de estar atendiendo y corriéndole a su papá, que está muy enfermo. Para don Eduardo, el saludo que dale para toda la familia. Esperamos una pronta recuperación de su señor padre. Entonces, para que vaya y sigan sus quehaceres, cuéntenos qué quiere compartir en el día de hoy con toda la hinchada poderosa. Y estaba recordando, Oscar, la campaña de 1990, cuando Medellín tuvo siete fechas de invicto, con muchas victorias, y cuando el poderoso de la montaña era dirigido por Jaime el Flaco Rodríguez, que inició por allá el 22 de julio de ese año, cuando Medellín ganó 0 por 1 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con gol de cabeza de Jorge Daniel Jara. Un centro de Javier Arango, cabezazo de Jara a la salida de Chito Torres. Y que ese invicto de victoria se terminó el 22 de agosto de ese mismo año, pero fue con un empate ante Junior de Barranquilla. Y era un equipo joven este de Jaime Rodríguez. Y lo de Medellín el día domingo, que otra vez el poderoso mantiene nuevamente un partido sin derrota, y que inició precisamente con un empate, desde que llegó el nuevo presidente Michael Hill, un empate 2 por 2 con Santa Fe, y de ahí una seguidilla de triunfo, seis en total, y el empate del día domingo, podemos decir que Medellín, ocho fechas sin caer en el fútbol colombiano, un buen registro, un torneo que está apretado, Oscar, y recordemos que en un programa, este servidor y su persona, anunciaron que los puntos mágicos para entrar a los ocho, o el que iba a entrar clasificado de último, sería o con 31 puntos, y con goles a favor, o con 32 unidades era el ítem para que se clasificara a un equipo. Se apretó esto, pero con algo especial, que nos remontamos también a la campaña del 2009, donde Medellín también tenía seis fechas de invicto. Ahí finalizando, empata 0 por 0 con Nacional en un clásico, que en esa noche de sábado casi hace un golazo, Luis Carlos Arias, cuando pasa por detrás de Humberto Mendoza, la pica por encima de Gastón Pesutti, y pega en el horizontal. Ya Medellín después pierde un partido impresionante, tres goles por cero, contra Millonarios en Bogotá, y se finaliza en ese torneo, como local, sábado en la noche, dos por dos, con un sécalo de manizales. Uno de los goles lo hizo un panameño, Brunet Hai, que venía al Medellín con el pergamino, con el honor de que había convertido más de cien goles. Fue el único partido oficial que estuvo como titular, el panameño Brunet Hai, y convirtió gol tras un zapatazo de Rafael Castillo, y de rebote, la agarró el panameño. Ya cuando empiezan los cuadrangulares semifinales, Medellín derrota, categóricamente, dos goles por uno, al Deportivo Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas. Muchos recuerdan ese golazo, de Jackson Martínez, el goleador de aquel torneo, empató Deportivo Pereira, y en la última jugada, pase profundo de Roger Cañas, se voltea César Augusto Avaloyes, se aleja atrás a Juan Esteban Ortiz Ganesita, y pone ese gol, ahí en todo el rincón, del palo izquierdo, defendido, por el arquero del Deportivo Pereira, y Medellín empieza con una seguidilla nuevamente. Después del local en ese cuadrangular, cero por cero con Junior de Barranquilla, que Bovailla le tapó, fue miércoles en la noche a Óscar y Sebastián, que Bovailla le tapó al principio del partido, un cabezazo, que todos pensábamos, que era gol de Teófilo Gutiérrez, y ahí para allá Medellín tuvo muchas opciones, una que tuvo Edgar Felipe Pardo, que pega en el palo. Después visitamos al Real Cartagena, le ganamos cuatro goles por dos, gol de Luis Fernando Mosquera, y una tripleta de Edgar Felipe Pardo. Ese Medellín después enfrentaría, en ese 9 de diciembre del año 2009, al Junior de Barranquilla, donde ambos tenían opciones para acceder a la final. Medellín con una opción matemática, más que el equipo tiburón, dirigido por Julio Belino Comezaña. Empezó ganando el Deportivo Independiente Medellín, con un gol a los libres de Luis Fernando Mosquera. Empató a Alexander el Conejo Baramillo, con un zapatazo de afuera, dejando quieto a Aldo Boadilla, uno por uno, y posteriormente, nuevamente, recuperación de Ganesa, Aurel Espacio, Luis Fernando Mosquera, zapatazo, dos por uno, nada que hacer para Didier Muñoz, y Medellín ganó. Y al domingo siguiente, en el último partido, donde ya Medellín está totalmente clasificado, empató, dos goles por dos, contra Deportivo Pereira como local, y uno de los goles lo convirtió en un hombre que, al principio pintaba muy bien en esa temporada, pero tuvo una lesión, un golpe en un compromiso, creo que contra Deportivo Cali, en una de sus costillas, y lo sacó en la mayoría del torneo, que fue César Rivas Chará. Y ahí para adelante, ustedes ya conocen la historia, cómo le ganamos, cero por un Atlético Huila, con goles de Jackson Martínez, y después en la vuelta, cómo empatamos, dos por dos, contra el Atlético Huila, de Guillermo El Ticher Berrío, con anotaciones de Jackson Martínez, y Luis Fernando Mosquera. Bueno, Julián Johnson, feliz almuerzo, y siga ahí al lado de su señor padre, y que tenga una pronta recuperación. Bueno, un abrazo Oscar para usted, para Sebastián, y toda la hincha que, ha estado pendiente de la salud de mi papá, de verdad, un Dios les pague, de parte de la familia Johnson Restrepo, y así como con el Medellín, vamos a luchar hasta el final, porque es una carrera que nunca se puede dejar. Muy bien, muchas gracias a don Julián Johnson, el agradecimiento por acompañarnos, así sea un ratico, pero aquí nos trajo a la memoria, momentos importantes, épicos, del poderoso de la montaña. Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, Academotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas, del país, y Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. El partido, entre Tolima, y el Once Caldas, pertenece a la fecha número 14. Muy bien. Fecha número 14, ahí ya se pone al día todo el calendario, solamente quedaría pendiente, la última fecha, que sería, este fin de semana. Arrancaría el viernes, arrancaría el viernes, a las 7 y 45, de la noche, con el partido Boyacá Chico, Atlético Huila, ahí no hay nada que hacer. El partido que vendría a continuación, sería el sábado, entre Tolimas, y Patriotas, a las 3 y 15, de la tarde. El mismo sábado, Once Caldas, Alianza Petrolera, a las 5 y media, de la tarde. También el sábado, Equidad América, a las 6 de la tarde. Cierra la jornada del sábado, el Deportivo Independiente Medellín, recibiendo a Envigado, a las 7 y 45, de la noche. Menos mal que el lunes es festivo. El domingo, las 17 y 30, o las 5 y 30. Leones Atlético Nacional, en Itaúí, a las 5 y 30. Todas son a las 5 y 30. Sí, señor. Millonario Santa Fe, los equipos interesados en la clasificación. En el mismo horario, Deportivo Cali, Deportivo Pasto. El último interesado, en esa disputa, Águilas Doradas, recibe al Atlético Bucaramanga. Ah, no, pero sí, al Bucaramanga, también a las 5 y 30. Son 1, 2, 3, 4 partidos, en el mismo horario. Y ya cerraría, la fecha número 19, con Junior Jaguares, el domingo, a las... ¿Cuál fue Junior ayer? ¿Ganó? 7 y 45. Junior sí ganó, en la jornada pasada, ganó, le ganó, Alianza Petrolera, a Petrolera, a 0 por 3. Ah, ¿lo goleó? Sí, lo goleó. ¿De qué va Junior? Junior va... ¿Qué es la tabla de posiciones? Bueno, entonces recordemos la tabla de posiciones. Primero, La Equidad, con 36 puntos. Segundo, Bucaramanga, 35 puntos. Tercero, Once Caldas, con 33. Cuarto, Medellín, con 33. Quinto, Deportes Tolima, con 33 puntos. Sexto, Junior, con 32. Séptimo, Atlético Nacional, con 29. Octavo, Águilas Doradas, con 29. Hasta ahí los clasificados, por el momento. Siguen después, noveno puesto, para Santa Fe, con 28 puntos. En el décimo lugar, Deportivo Cali, con 26. Hasta por ahí, hasta por ahí, tiene alguna posibilidad, el Deportivo Cali, muy difícil. No, tiene que meter como 27 goles. Hay que esperar, ahí sí que venga el Niño Dios, el milagro del Niño Dios. Es que el Cali nunca despertó, esa es la diferencia. El Cali nunca despertó, entonces es muy difícil. Si el fútbol no llega, pues, lo primero que tiene que pasar, para que un equipo de fútbol, se levante ante una crisis, es que aparezca el fútbol. Si el fútbol no aparece, pues muy difícil. Y ya, de ahí para abajo, del puesto 11, hacia abajo, todos eliminados, de Millonarios, hacia abajo, todos eliminados, porque tiene 25 puntos Millonarios, y ganar, haría 28, imposible para Millonarios, porque el noveno, el octavo, perdón, tiene 29. Entonces, la matemática no le da. Deportivo Cali, con muchas cosas que tiene que hacer, y que se den, más un milagro, el que está ahí, a tiro de cañón, esperando que resbalen Nacional, o Águilas Doradas, es Santa Fe, que ganó. Que ganó muy bien a Tolima. Sí, que ganó. Entonces, ahí quedan ustedes al día, de... Se apretó eso, se apretó eso. El fútbol de la que... O sea, gracias a Dios, no estamos metidos en ese zancocho, de abajo, pues, en ese zancocho que está peleando. No, nosotros estamos ya... O sea, nosotros que estábamos peor que todos, los que están ahí, resultamos ya clasificados, hace tres fechas. Como los malos estudiantes, pero bueno, la hicimos. Así no, al final, pero la hicimos. Pero la hicimos, la hicimos bien, o sea que, por ese lado, démonos por bien servidos. Ya entraremos a analizar el partido, del sábado, Ed, del domingo. Del domingo. Del domingo, que, pues que suscita muchos sentimientos en la hinchada. He leído todo tipo de comentarios en las redes sociales. Unos dicen que, que fue un resultado justo, con lo cual yo estoy de acuerdo. Otros dicen que, mejor dicho, la debacle futbolística, que no, no, no. O sea, que esto no puede estar pasando. Y otros que, ah, bueno, no, y esos, los justos y los bravos. Sí, los, los de siempre, los que defienden, y los que se rasgan las vestiduras. Es un partido que hay que leer desde varios puntos de vista, que tiene muchas variables para analizarse. No es solamente como jugó Medellín, no fue el mejor partido de Medellín, hay que decirlo. ¿Pero por qué? Pues, porque no jugamos bien. ¿Pero por qué? Eso también hay, eso es lo que vamos a analizar ahora. Muchas cosas influyen. Ajá. Muchas cosas influyen. Por mí, porque nos metimos muy atrás, todo el tiempo. Yo tengo otras razones. Muy atrás nos metimos, pienso yo, porque así como lo pudimos haber perdido, lo pudimos haber ganado también. O sea, Medellín tampoco fue que bajó los brazos del todo. No fue el partido que jugó con más vehemencia, no fue el partido en el que más decididamente, fue más táctico, estratégico Medellín, pienso yo, y espero mucho al pasto, pienso yo también. Guarda, guarda un poquito. Vamos a los comerciales. Guarda, 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 guarda. Vamos, Don Jonathan, en la piedraíta, en el control máster de Colmundo. Ya retornamos con más DIN Radio. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios, en el 448-0944, y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No hacen es Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, Somos Poderosos. TIN RADIO Bueno, y les recuerdo, los que estaban pendientes de las camisetas negras, ya están en los almacenes del Deportivo Independiente Medellín, así que, tienen que aprovechar antes de que se vuelvan a agotar. Ustedes van a tener el 25% de descuento por ser abonados, pero este descuento solamente aplica en la tienda del estadio, en los bajos de la Tribuna Norte, y también en la tienda del Medellín, en Nikia, en el éxito de Nikia. Así que aprovechen el 25% que tienen ustedes por ser abonados para comprar, para tener y vestir orgullosamente la camisa negra, la lindísima camisa negra del poderoso de la montaña. Bueno, también estamos a nombre de Colchones Júbilo, un mundo de emociones, colchones, base camas, colchonetas, almohadas, y mucho más. Colchones Júbilo, un mundo de emociones, triple W punto jubilo punto com punto co, para que conozcan más de esta empresa antioqueña. Don Sebastián Mejía, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por su análisis, o quiere darle paso a Numeraldin Radio 1440 AM? No, voy a hacer mi análisis para después debatir aquí lo que la gente dice. Bueno, como les estaba diciendo, un partido que hay que mirar desde muchos puntos de vista, antes de emitir un juicio. Si vamos a lo futbolístico, netamente, no fue un buen partido de Medellín, como ya lo dije, me parece que Medellín esperó mucho al pasto, se dosificó demasiado, que eso es una de las razones que hay que mirar este partido. Se dosificó demasiado por varias razones. Uno, porque Medellín ya está clasificado, mal que bien Medellín ya está clasificado, y no podía arriesgarse a una expulsión, a una lesión, que era muy factible, una lesión de algún jugador importante, sería catastrófico. Sobre todo por el campo de juego. Exactamente. Le voy a contar algo sobre el campo de juego del Estadio La Libertad. El semestrante no va a tener fútbol. Van a quitar esa cancha y la van a reconstruir. Porque como ustedes vieron, era un pantano. Era un potrero. Era difícil jugar allí. Y por eso, por eso, como usted lo explica, Medellín también se reguló por esa situación. ¿Para qué arriesgar en un terreno tan difícil, una lesión cuando tenemos allí a la vuelta de la esquina, la final? Medellín lo pudo haber perdido, es verdad, pero también lo pudo haber ganado. O sea, ese arquerito del pasto, le sacó dos a Castrillón, que ya Castrillón me parece que merece un gol, pues, y le sacó una cano impresionante. La del sombrero. O sea, eso era más gol. Yo no dije, la encontró. O sea, el arquero lo hace muy bien, porque se abre absolutamente, tapa todo el ángulo de tiro de cano, pero un remate de un goleador a esa distancia es gol, le pegó en el estómago, y la que pegó en el palo de Riccardo, que hubiera sido, pues, una pintura hermosa. Entonces, decir que Medellín, decir como con una expresión de, ¿cómo se dice? de menospreciar lo que hizo Medellín con comentarios como, no le ganamos a un equipo de la B que no está clasificado, yo no, pues, o sea, es verdad, o sea, en el papel es verdad, pero ¿cuándo ha sido fácil ganar en pasto? Pues, o sea, no me digan, pues, que siempre. Ganar allá es muy complicado, eso es una plaza difícil en cualquier temporada, o sea, en cualquier temporada que Medellín haya ido allá, eso es un partido que hay que ganar, pero que no es fácil. O sea, nunca ha sido fácil y no lo perdimos tampoco. Bueno, la otra mirada, que los cambios muy mal hechos, pero por favor, los cambios eran obligados, porque necesitábamos tener a todos los jugadores sin amarilla. Entraron, hicieron lo que tenían que hacer, déjase sacar una amarilla. Sin embargo, me parece a mí que esos jugadores que entraron, sí quedaron en deuda con lo que uno esperaría que esos jugadores hicieran para merecerse, o por lo menos para pelear un cupo en el grupo titular. O sea, dejaron clarísimo que ellos son los suplentes. Clarísimo quedó. Ahí le dijeron al técnico, no, nosotros seguimos siendo suplentes, nos vamos a hacer sacar la amarilla, pero seguimos siendo suplentes. Porque lo de Luna, pasaron como 15 minutos del partido, yo ni sabía que Luna había entrado. O sea, yo al rato dije, eh, verdad que Luna está. O sea, eso ni, ni apareció. Anchico, con más ganas que fútbol, con más ganas Anchico que fútbol, él fue el que cometió el penalti. ¿Quién más entró? Sacaron a Caicedo y entró... Entró Julián, entró Luna. Y usted me pregunta a mí que tengo una memoria de pollo. Hombre, bueno, listo. Yo no, yo creo que no entraron más. Yo creo que solo hicimos dos cambios. Creo que solo hicimos dos cambios. Voy a buscarme. Yo busco. O ayúdenme ahí los... Bueno, entonces pienso, pienso que si hubiéramos ganado, obviamente estaríamos súper bien parados, seríamos segundos en la tabla de posiciones y estuviéramos a un punto en la reclasificación. Ah, sí, señor. Mira, esto es de una. Don Rubén Darío Alejalde, muchas gracias. Claro, Javier Calle. Ah, Javier Calle. Es correcto. Imagínate, ni me acordaba de Javier Calle. Entonces... Se dejó muy poquito. Bueno, entonces me parece que no es un mal negocio haberse traído un empate y me parece que tampoco hay un bajón en el Medellín. Me parece que fue un partido más estratégico, limpiar amarillas, no perderlo. Sí, se pudo haber ganado. No perder jugadores. No perder jugadores, llegar completicos. La cosa es que ya el domingo, el sábado, perdón, el equipo que va a jugar, porque ahí sí, ahí ya no van a jugar ni Ricaurte, ni Larry, ni va a poder entrar Anchico, ni va a poder entrar Luna. O sea, si hay una nómina bastante diferente para el domingo y vamos a jugar con un equipo que aunque... Ese es otro ejercicio. o sea, Medellín... Bueno. Exacto, Medellín para este sábado tiene una tarea y es encontrar las variantes. Es encontrar las variantes y que un Barbosa, un Barbaro, aparezcan pues hermano. Porque es que hace rato ni los vemos en los convocados, a esos dos. Entonces, el sábado, Medellín sí tiene que hacer una tarea y es mostrar cuáles son las variantes para estas finales. Ganarle a Envigado, con ganarle a Envigado estamos en los cuatro, dependemos del resultado de hoy. Sí, de mañana. De mañana, perdón, de Tolima y Once Caldas. Y bueno, estamos clasificados, hay con qué pelear esos playlists, y no podemos perder la fe, perder la ilusión, perder el optimismo. Ese es mi comentario. O sea, ya ahorita analizaremos los jugadores. Lo de David González es increíble, es impresionante lo de David González. Yo creo que hay que hablar más de David que del resto de muchachos, que para mí el partido no merita un análisis, para mí, para mí. No, tampoco, para mí no. No podemos pasar de agache, pero para mí, para este servidor, menos mal que usted vino y se encargó de hacer ese análisis de la parte futbolística. ¿Por qué usted quiere decir que nada? Porque no, no, porque es que es un partido que no resiste análisis, porque Medellín estaba en otro cuento, Medellín estaba pensando en otra cosa, y usted acaba de exponer muchas razones. Medellín quiere llegar tranquilo a los cuartos, ese partido fue para cumplirlo, fue reguladito, a no desgastarse, yo sé que Medellín acelera y se trae la victoria, si Medellín acelera, se trae la victoria, pero Medellín, ¿para qué afanarse? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué apurarse en un terreno tan difícil? No, había que soportar, aguantar, reguladito, bueno, ya David tapó, sí, ellos tenían un jugador menos, pero, pero, ¿para qué empevicularnos, empevicularnos hermanos, si como les dije ya? Y además Pasto no está jugando por nada, o sea, Pasto ya estaba ahí, no, ellos estaban jugando por el descenso, están jugando pensando en el año entrante, claro, sí, por eso, por el descenso del año entrante, sí, pero según entiendo los jugadores, que lo dijeron ahí en la transmisión, o sea, de Pasto se van a ir como el 70% de los jugadores, no digo que se va hasta la cancha, no va a estar la cancha en el primer semestre, oiga, tengo acá un montón de numeral, le damos paso, sí, ¿qué opinan ellos? ¿qué opinan los numerales de radio? Sí, que Carreño no quiere hablar, la verdad, no sabía nada, porque había que cumplir, fue por cumplir. Eduardo Franco, buenas tardes muchachos, hay que ganar el sábado para quedar entre los cuatro primeros, pienso que el resultado del partido contra Pasto fue justo, si Cano hace ese gol, cuando le hizo el sombrero a los dos jugadores del Pasto, había que hacerle un monumento, totalmente de acuerdo, ¿y qué tal el tiro al arco de Ricaurte? Esa curva que pegó en el Paral. Balov, jugamos muy mal ante uno de los peores equipos del torneo, gracias a Dios, entre el gran David González y Murillo, que mostró inmenso nivel, y Germán Cano, sacaron el empatico, salud para el papá de Johnson, y por favor muchachos, no saquemos la excusa de la cancha. ¿Cómo que no? Por Dios, perdón, perdón, ¿cómo que no vamos a sacar la excusa de la cancha? Eso era un pantano terrible, era el pantano de Vargas, es que mire, súmele, 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 hay que, estábamos hablando de, estábamos hablando aquí antes del partido con Pasto, hablábamos de que hay que darle descanso a algunos jugadores, de pronto también lo pensó el profesor Octavio Zambrano, que había que darle, de pronto reposo a algunos muchachos, pero que iba a esperar algunos resultados, para ver si tomaba esa decisión de, de hacer un revolcón, en la nómina titular, y cómo no se van a regular los muchachos en altura, que eso desgasta, en una cancha pesada, que eso desgasta, el viaje bien largo, eso desgasta, el frío estaba lloviendo, eso también desgasta, llovió, sobre el final del partido llovió, arreció más, pero a ver, le pregunté a algunos de los muchachos, me dijeron que durante todo el partido llovió, pero que llovió un poco más fuerte sobre el final, entonces, esos, esos, esos componentes externos o ajenos al fútbol, que fue lo climático, la cancha, y lo que ya hemos mencionado, eso genera un desgaste, y para qué así van a exponer a un desgaste, estos muchachos que quieren ser campeones, con el Deportivo Independiente Medellín, por eso digo yo, no soporta análisis, este partido, pero bueno, como dijimos, analicen ustedes, Baló, que va a decir más Baló, preocupante el nivel del domingo, de los volantes de primera línea, raro ver a Larry jugando mal, y por favor, no más Luna, en Chico y Javier Calle, por el medio campo, perdimos la chance de ser primeros en todo, Eduardo Franco, tenemos ocho fechas de invicto, desde el 2-2 con Santa Fe, Juan Agudelo Agudelo, buena tarde, Buena tarde, saludos, un muy mal resultado en Pasto, contra un equipo con uno menos, menos nómina, menos fútbol, perdimos una alta posibilidad, de asegurarnos entre los cuatro primeros, ya deberían de haber sacado información, sobre la boletería, Eduardo Franco, rendimiento del profe Zambrano, en todo el torneo, 61.1%, y en los últimos ocho partidos, es de 83.3%, hincha poderoso dice, el jugador Carlos Ricaurte, si jugó en el DIM, el año 1989, y participó en este clásico, él me mandó una serie de fotos, donde se comprueba, que Carlos Ricaurte, el papá de Andrés Ricaurte, si jugó en el Medellín, en 1989, lo que pasa es que ese año, mataron un juez, y se suspendió el torneo, entonces no tuvo mucha participación, Omar, dice, saludos poderosos, mi calificación, Omar vino calificando, por la calificación, ¿cuánto le puso a David González? Pero Omar, que a veces, pero dígame, ¿está de buen genio o de mal genio? Yo le digo, ¿de buen genio o le puso 9? No, no, acuérdese que él nunca le pone 10 a nadie, ¿ah, le puso 10? No, no, le puso 9.5, él siempre le pone 9.5 a David, y 9.5 a Germán, así a Germán Eichel, bueno, entonces empieza, González 9.5, Perlaza 7, Murillo 7, Pertú 7, Macías 7, Parra 7, Larry 7, Castrillón 6.5, en ese difiere un poco, Ricaurte 7, Caicedo 6, lo de Caicedo sí estoy de acuerdo, Cano 8.5, Calle 6, Anchico 5, Luna 4, igualó a 10 jugadores por equipo el partido, Zambrano 6, Eduardo Franco, creo que los jugadores se cuidaron de sufrir una lesión estando ya en la final, porque los pastuzos repartieron leña, eso es verdad, también los pastuzos salieron, pero con rabia, Camilo Hernández, pueden hacer un análisis del gol de Camerino que le hacen al DIM, fue desconcentración, fue virtud del pasto, es importante resaltar que la cancha de pasto tiene la grama muy alta, también que se demostró que David González tiene mucha jerarquía, el gol de pasto para mí fue un total desentendimiento del Medellín por el partido, porque por esa banda de Macías, Pasto llegó todo el partido, bueno, eso también lo tenemos que decir, pero también hay una explicación, y es que el que tenía que hacerle el releo, y el que tenía que cubrirle la espalda y ayudarle para que no lo hicieran, ¿Era Pertuz o Murillo? No, no, era Ricaurte adelante, tenía que hacer primero el filtro que estaba sobre ese sector de la izquierda, entonces le hicieron el 2x1 facilito a Macías todo lo que hicieron, porque no había nadie respaldándolo, entonces así es fácil, Omar, nómina para el sábado, González, Perlaza, Macías, Pertuz, Murillo, Parra, Balbuena, Castrillón, Barbaro, Blanco y Caicedo, ¿Qué es? ¿Cómo ha sido Omar? Sacaste a Germán Ejequiel, no 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 a Germán Ejequiel le quiere dar descanso, pero a Germán Ejequiel tiene que dar goles, pero es la nómina de él, ¿pero usted por qué se mete? No, pues porque quiero debatir, Eduardo Franco, el único cambio que le criticó al profe es el de calle, debió ser blanco y no él, totalmente de acuerdo, Eduardo. ¿Pero sabe qué pasó? ¿Sabe por qué no? ¿Por qué calle y no blanco? Es más liviano Javier Calle, en esa cancha tan pesada se necesitaba un jugador liviano, menudito, que no se pegara, que no se quedara anclado en el barro. Omar, Sebas, de acuerdo con vos, el partido era para borrar amarillas y foguearse, y más que todo para cuidarse. Santiago Ibarraenao, en mi opinión es un empate agridulce, uno se logró limpiar amarillas, dos se podía ganar, pero no se logró por falta de definición, tres me pareció un mal cambio haber sacado a Caicedo, cuatro la cancha de pasto horrible, posdata, a Caicedo lo sacaron por calle, y él no se vio. Camilo Hernández, ¿pueden ayudarme con una información? Al inicio de temporada hubo una publicidad del todos en uno, y en ella decía que iban a rifar un abono por partido para la siguiente temporada. ¿Quiénes han ganado? No, no sé Camilo Hernández. Averiguaremos con la jefa. Paula RN, Hola chicos, yo quise verle el lado positivo del empate, que por ejemplo sirve para que no lleguen tan confiados. Del resultado de mañana sirve si gana Tolima, siempre y cuando sea por dos goles o más, porque si el once pierde por un gol, si nos baja. Vamos a mirar. En el caso de que nos iguale, pues. Miremos los... Jorge Morales, Carreño, ¿cómo que Medellín... A ver, Carreño, ¿cómo que Medellín por qué apurarse y decir que está pensando en otra cosa? O sea, Medellín debe seguir sumando de a tres porque la reclasificación... Sí, pero es que yo le respondo. Y entrar entre los cuatro primeros, conformistas a más. Yo le... Permítame, ¿quién fue el que me... ¿Quién hizo esa...? Jorge Morales. Jorge, Medellín fue con esa idea de ganar, de traerse los tres puntos, de seguir mejorando, pero es que se encontró con una cancha, con un potrero, se encontró con un escenario difícil y usted tiene que empezar a replantear. Bueno, muchachos, vamos a arriesgarnos una lesión, vamos a desgastarnos aquí cuando tenemos la final, tenemos la final a la vuelta de la esquina, ¿qué vamos a hacer? Vamos reguladitos, tranquilos, vamos, no caigamos en peleas, de pronto nos ganamos, caemos en... Esa gente va a dar duro, va a dar leña, caemos en una pelea donde nos expulsa un jugador por dos fechas. Están calmados, calmados. Papá esto quería sacar de casilla a los jugadores. Exactamente. Están peleando, que da miedo. Y hay que ser... Y esa es la tarea de un técnico, no pensar como el hincha. El hincha quiere ganarse todo ya, ya, pero hay que pensar más allá y el técnico fue inteligente y el grupo fue inteligente, reguladitos porque viene una final. Omar dice, salud y fortaleza para el papá de Johnson, ánimo Johnson mijo, es verdad, toda la fortaleza para Johnson y su familia en el momento difícil de la salud de su padre. Omar, Cano no necesita demostrar nada, requiere un descanso. No es que no es porque demuestre, es porque siga haciendo goles, Omar. Juan Camilo, jugaron el nivel que... Jugaron al nivel que correspondía, sin afán. Y Jorge Morales dice, estuvimos líderes parcialmente y de no ser por el gran David, que hasta tapo penal podríamos haber perdido. Y así, dice Carreño, que para qué apurarse. Sea racional, Oscar, por favor. El Quincho, muchachos, la verdad no me parece lógico, que si se dice, somos grandes, en algunos casos, como en Pasto, juguemos a nada. Nunca he visto que Barcelona juegue conformado, no siempre respetan al hincha. Bueno, pero Quincho, tampoco nos comparemos con Barcelona, pues, aunque ya sí que va a caer en mí, toda la arena del mundo, pero... Pero bueno, en España se juegan unos campos hermosos, unas canchas divinas. Pero es increíble, ya el Medellín no sirve, ya Medellín, ya no, pues, ya se acabó la magia. No, pero yo no, yo no, yo no, yo no, en el ambiente general no noto tanto pesimismo, hay algunos, hay algunos, pero pues, todo el mundo piensa diferente. Sí, eso, eso es, de eso se trata la vida, ¿no? Mi querido Jonathan Piedra. Vamos con este mensaje, ya retornamos con más Dean Radio. Eso ya, más bache. Dean Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Dean Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios, en el 448-0944, y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. las delicias que tienes que probar. Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Cuando voy por la calle, y me acuerdo del Team. Muy bien, aquí continuamos con Team Radio, a nombre de Puma, de Cotrafa, Surdi Max, coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.com, la empresa de apuestas deportivas, la empresa más importante del país, y Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Don Mateo Restrepo, jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín, bienvenido, muy buenas tardes. Oscar, un saludo para usted, los compañeros, y todos los oyentes. Bueno, Mateo, pues yo ya adelanté algo, y es que Medellín está en descanso hoy, pero ¿qué nos puede informar del poderoso? Sí, el poderoso de la montaña, después de lo que fue el partido del día domingo, retornó aquí a la capital de la montaña, ayer lunes festivo, llegaron ya pasado el mediodía, eso de las dos de la tarde, más o menos, y se decidió que hoy tuvieran jornada de descanso, recordemos que siempre después de un partido, tienen una jornada de descanso, pero esta vez por el viaje también se les suma otro cansancio, entonces es bueno que los jugadores paren para ya mañana, meterse de lleno en lo que va a ser el partido del día sábado, ya mañana Medellín entrenarán en suce deportiva, y ya empezará a pulir, a mirar los detalles, también a mirar qué jugadores son los que van a afrontar ese compromiso, porque hay muchos que ya llegan a su quinta amarilla, y habrá que ver cómo armar la once el profesor Octavio Sambre. Vimos por ahí a Juan Fernando Caicedo como rengueando, como presentando una molestia, ¿qué novedad medica hay en el equipo después de su partido contra el Deportivo Pasto? Pues obviamente no es de ocultar, o obviamente se notó mucho el mal estado de la cancha de Pasto, del Departamental Libertad, como expresaban de Riccardo y como expresaban varios jugadores, pues con el pasar de los años, cada vez es peor el estado del campo de juego, y es lamentable que se tenga que jugar fútbol profesional en una cancha como esas. Una cancha como esas que obviamente tiene mucho riesgo para los jugadores. Vimos la lesión del arquero del Deportivo Pasto, vimos que la pelota no picaba de buena forma, y obviamente los jugadores, pues tanto los locales como los visitantes, quedan con alguna molestia luego del partido. Están bien los jugadores independientes de Medellín, el parte médico es positivo, Juan Fernando Caicedo sintió una molestia, pero además una fatiga, o además una dolencia, pero si el técnico lo requiere, va a estar apto para jugar el día sábado, pero si es para rever y si es para analizar el malestar de algunas canchas del país, que juegan en contra de un espectáculo tan bonito como el fútbol. Bueno, Leonardo Castro, ¿cómo evoluciona Leonardo Castro? Porque nos contaba usted que evolucionaba a pasos, evolucionaba a pasos agigantados, y sería esta la oportunidad contra Envigado para que volviera, para que reapareciera, y porque lo necesitamos, ya que vamos a tener cuatro ausencias obligadas. ¿Cómo ve usted a Leonardo Castro para que de pronto nos pueda dar una manita, así sea desde el banco contra Envigado? Leonardo Castro viene, como usted decía, haciendo un proceso muy bueno de recuperación, obviamente son tiempos que se deben cumplir, y tiene, digamos, todos los momentos médicos, o tiene cada uno de los pasos que se debe desarrollar en estos casos. Esta semana será vital para determinar si Leonardo Castro está para el día sábado, el hombre se siente bien, ha tenido algunos contactos con la pelota, y creemos que tanto las sesiones de miércoles, jueves y viernes van a ser vitales para ello. Si hablamos de porcentajes, creo que el porcentaje que Leonardo Castro pueda estar está en un 50, 60%. ¡Uy, muy poquito! ...de aquí a eso, pues obviamente es una recuperación, es un tema que incluye una cirugía, y en modo no arriesgar jugadores, porque ya se vienen los partidos cruciales. Ah, bueno, entonces se llegó a lo que usted acaba de decir. Yo no veo a Leonardo Castro este semestre más, pues. No, pero claro que con ese 50%, pues ya uno pensaría que ni para los cuartos... Por eso, no, Leonardo. Yo no lo veo más. ¿No es Leonardo Mateo? Pues son optimistas que pueda llegar a las finales en buena forma, están haciendo todo lo posible, pero ya es un tema médico, ya es un tema que evaluará el departamento encargado de eso en el Independiente Medellín, pero obviamente llevan bien los tiempos, digamos que evoluciona bien, pero hay que tener en cuenta que tuvo una cirugía en el medio y que tiene un proceso de recuperación. Bueno, ¿qué pregunta la que hacían ahí en el Numeral DIN Radio? Lo de unas promociones, Mateo, que se anunciaron a inicio de semestre que iban a rifar unos bonos para la siguiente temporada. Espere, yo leo bien el tuit. A ver, pues que esto me cargue. A ver, pues que esto me cargue. Bueno, porque ya vamos a hablar con Mateo de la Sub-20 y de la Sub-17. Pueden ayudarme con una información. Al inicio de temporada hubo una publicidad del Todos en Uno y en ella decía que iban a rifar un abono por partido para la siguiente temporada. ¿Quiénes han ganado? Dice Camilo. Sí, la idea es, aquí consultando con la ley de mercadeo, es anunciar en el último partido, es anunciar a esos ganadores en el último compromiso Independiente Medellín para que ellos sepan y para que ellos estén obviamente notificados. Lo mismo es que esta semana también vamos a dar a conocer los niños que salieron, que fueron disfrazados, mejor al último compromiso y que van a salir con los jugadores en el partido de este día sábado. Esperamos que mañana en DIN TV, perdón, hoy en DIN TV o mañana en las redes sociales demos a conocer los ganadores. Otra cosa, Mateo, una pregunta, hablaste de la lesión del arquero de Pasto, ¿qué fue lo que pasó exactamente? O sea, ¿él se cortó con la cancha o qué? ¿Cómo fue eso? No, no fue un choque. La cortada tiene que haber sido con los taches del jugador del Medellín. Si usted analiza la jugada, la cancha le juega una mala pasada, cuando el arquero quiere salir, él se resbala, porque obviamente el área está en un estado deplorable, sale él, digamos, se lisa y llega tarde a la jugada, pues ya cuando llega tarde a la jugada es que hay un impacto como Fernando Caicedo y infortunadamente se produce un corte ahí un poquito profundo y es por eso que el arquero no sigue jugando, pero la cancha le juega la mala pasada cuando la quiere salir y él se lisa. Ok. Bueno, ahora hablemos del equipo Sub-20 que nos contaba Julian Johnson empató jugando acá de local con el equipo deportivo Cali. ¿Qué nos puede hablar de las divisiones en menores del Medellín? Sí, fue un fin de semana positivo en cuanto a las divisiones menores. Ganaron todos los equipos salvo el Sub-20 que empató. Igual a uno por uno en la cancha martes número uno día sábado, partido de ida, cuarto de final contra el deportivo Cali. Empezó ganando, tuvo varias chances de ampliar el marcador y al final se lo terminaron igualando en un tiro de esquina. Queda la vuelta, queda el segundo partido, será este fin de semana en Cali, en la sede del Deportivo Cali y obviamente el equipo David Montoya y todos los muchachos tienen la esperanza y el deseo de avanzar a semifinales. Otro, el gol fue de Brian Carabalí antes de meterme con el análisis de los otros equipos y esperamos que obviamente tengan un buen resultado el fin de semana. El otro equipo que ganó en el torneo nacional, el otro equipo que está haciendo una buena campaña, que está muy cerca de jugar la final, sea contra Nacional o sea contra Tuluá, es el equipo sub-17. Fue a Santander, le ganó al sorprendente con Fenalco Santander que había hecho una muy buena campaña, le ganó uno por cero de visitante y el tanto fue de Camilo Durán, un tanto de zurda que lo pueden ver en el Instagram del Poderoso de la Montaña, una muy buena jugada colectiva, el equipo que comanda el entrenador Lenín Maturana, uno por cero y la vuelta será este fin de semana aquí en la capital de la Montaña, muy seguramente en la cancha Marte número uno, todavía no hay confirmación ni de horarios ni de días. El resto de categorías ganaron, la primera B ya es puntera, ganó hoy, acabó de ganar ahorita uno por cero a Estudiantil y avanzó a disputar lo que es el punto de bonificación, es decir, lo que es ganar el segundo semestre del año. La sub-15 ganó, la sub-14 ganó, la sub-13 ganó y la sub-5 ganó el clásico Paisa, me dice aquí Santiago Flores que está muy pendiente de la sub-5, ganó el clásico Paisa este fin de semana y sigue también adelante en lo que son los procesos estos que tienen que... ¿La sub-5? Sub-5, sí, niños mayores de 5 años ganaron el clásico Paisa. ¡Opa! Entonces, creo que fue un buen fin de semana para la cantera, es un buen balance el que viene haciendo el poderoso en estos procesos formativos y Dios quiere que sigamos por este buen camino. Venga Mateo, el tema del fútbol femenino, ¿eso cómo va? El tema del fútbol femenino están esperando la confirmación de si se juega o no, pues Medellín está haciendo todas las tratativas, está haciendo todo para si sale el fútbol el próximo año pues tenga equipo y si no, pues ya seguirán un proceso diferente. Ok. Es que parece que no va a haber fútbol femenino porque no hay plata en los clubes, ¿cierto? Estaba listo para tener equipo femenino y lo que está esperando es la confirmación de si se juega o no el torneo. Bueno, así es, qué vaina, porque empezó bien, me parece que empezó empezó bien el torneo femenino, pero bueno, ya ellos mirarán si les da o no les da el presupuesto, tienen que echar lápiz. Don Mateo, ¿qué se nos queda? DIN TV para esta noche, ¿qué podemos adelantar? Sí señor, DIN TV hoy, 8.30 de la noche, vamos a empezar con lo que es el recuento o la celebración de los 105 años de Independiente Medellín, hay un dato anecdótico y es que se están cumpliendo 90 años del primer título del Poderoso de la Montaña, Campeonato Nacional de 1918, es el primer título que ganó Independiente Medellín en la época del amateurismo y vamos a tener, digamos, la historia de cómo Medellín logró ese primer título, vamos a hablar con gente relacionada a la institución, vamos a tener lo que fue el análisis contra Pasto, lo que viene contra Envigado y obviamente todos los detalles y todo lo que tiene que ver con el Poderoso en un programa que va a estar muy bueno, 105 años empezamos a conmemorar, vienen muchas sorpresas, vienen muchas cosas y a lo largo de la semana vamos a ir hablando de cómo va a festejar Medellín este cumpleaños tan importante. Bueno, llegó la camisa negra en todas las, háganos ustedes también un informe de este uniforme que la gente estaba pendiente de su llegada, si está en todas las tallas, en todas las tiendas DIN, por favor hablemos de la camiseta negra. Sí, no solo la camiseta negra sino también la azul, la de arquero, ya están disponibles en las tiendas DIN, ubicadas en el almacén éxito de Nikia, en el deportista del centro comercial en Vigado, del centro comercial Viva en Vigado, local 219 y en los bajos de la tribuna norte del Atanasio. La gente ya puede ir a adquirirlas, recordarles que los abonados tienen 25% de descuento y que ese 25% de descuento solo aplica en Nikia, en el almacén éxito de Nikia y en los bajos de la tribuna norte del Atanasio. Si usted va a comprar al deportista pues no le aplican ahí el 25% de descuento porque es un aliado independiente de Medellín y ya es otro tema. Pero sí, la invitación es esa, también pueden ir a comprar la ropa de entrenamiento, la ropa de presentación, las gorras, digamos que hay una buena colección para que la gente adquiera las prendas oficiales del Poderoso para que esté a la altura de lo que tiene que ver el Deportivo Independiente de Medellín y obviamente la invitación para que adquieran todos los productos del Decano. Bueno, también estaban preguntando por la boletería de Cuartos, la de Envigado cuando sale y la de Cuartos que tienen presupuestado. La de Envigado la idea es que salga entre hoy y mañana, estamos esperando confirmación de Hacienda que es quien regula eso y quien es el encargado y la de los Cuartos del final pues lo más seguro es que una vez termine el compromiso contra Envigado se empiece a vender. Esa es la idea y eso es lo que se está tratando pues obviamente hay unos temas ahí de Hacienda como le decía cuando ya estén asegurados cuando ya estén listos van a ser notificados pero obviamente la invitación por ahora es que los que son abonados aprovechen y vayan al compromiso contra Envigado y empecemos a festejar estos 105 años del club. Bueno, mil gracias Mateo gracias por sacar algo de tiempo de su almuerzo para atender a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Un abrazo y que esté muy bien. Bueno, ahí estaba Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín nos vamos para Numeraldin Radio 1440 AM Omar dice Sebas los goles que valen y cuentan son en finales el mismo lo ha dicho prefiero ser campeón y goleador hincha poderoso el Dima Antepasto jugó mal ellos con 10 y no se vio superior al medallo el gran David salió tapando de todo el quincho yo amo mi rojo pero lo quiero ver ganador en toda cancha todo torneo y todo partido un abrazo Eduardo Franco si para la final están afinaditos David Pertus Murillo Angulo Ricaurte y Cano la columna vertebral seremos campeones Omar Omar mandó un pantallazo a ver qué es esto Santa Fe Tolima estaba más arreglado que Mesa de 15 años no sé sale ahí como un link de una noticia de algo ahí Diego Tamayo dice que seguramente se entregó Tolima y que sí circulan versiones sobre arreglos a ver si me sale no, no me sale completo arreglos de partidos esto no es nuevo jugadas sospechosas Diego Tamayo cordial saludo señores gracias por programa esperando terminar entre los cuatro primeros Omar ojalá esa cantera la mire Zambrano y siga subiendo pelados a la primera categoría para que haya renovación en todas las líneas Omar ese descuento es para las veces que quieras comprar una prenda del rojo no solo una vez está afirmándolo ah buena pregunta o sea si yo voy y hoy y me compro una camiseta me hacen el 25 y si mañana voy y me compro otra camiseta también me hacen el 25 es lo que está diciendo Omar bueno Mateo me responde me responde o yo me imagino que sí yo quiero confirmar yo a veces no me guío por lo que supuestamente es la lógica yo quiero me gusta confirmarlo porque a veces la lógica no es lo que uno cree que es entonces Mateo Santiago por favor me confirman por el interno si ese 25% lo puedo utilizar siempre cuando voy a comprar una prenda del Deportivo Independiente Medellín por favor seguramente sí ¿qué más hay? ¿qué estás esperando? ya no ya ahí terminó ya terminamos ya no hay tiempo para hacer la calificación la calificación calificamos califiquemos así la titular va no 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 calificamos a David González 10 19 le pongo yo Cano 20 es un buen sombrero mexicano le pongo 10 hizo el penalti y le sacaron le sacaron una clarísima el goleador hermano el goleador el goleador tiene que hacer goles y Cano es goles bueno se nos acabó el tiempo muchachos mañana más Dean Radio a la una de la tarde recuerden Dean TV esta noche para que estén pendientes del Facebook oficial del Poderoso de la Montaña en el Facebook ahí van ustedes a ver tienen que afiliarse al Facebook para que les llegue la notificación de que ha empezado el programa para no estar ustedes como mirando el Facebook de alguien déjame mirar bueno me gusta o afiliarse inscribirse me entendieron me entendieron me entendieron yo no soy hombre de redes sociales usted lo entiende por eso usted maneja el Twitter entonces muchachos pendientes de Dean TV esta noche don Jonathan muchas gracias Sebas gracias a todos muchas gracias feliz almuerzo mañana a la una chao escucha Dean Radio el programa oficial del deportivo independiente Medellín aquí en Colmundo mil cuatro cuarenta AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo